Matías, amargos y marrón El de las mañanas clara El de las tardes serenas Y el de las noches cerradas Refugio de los sin nada Matías, amargos y marrón En las manos o tibieza Consuelo en el corazón Matías, amargos y marrón De una cosa estoy seguro Serás mi fiel aparcero Hasta en el último apuro Serás mi fiel aparcero Hasta en el último apuro Matías, amargos y marrón Llenito de hierba buena Esperanza con paciencia Y agüita de lavar penas Chaquea en el suelo Entre rianos Su campero borbollón No morirás en mi tierra Matías, amargos y marrón Matías, amargos y marrón De una cosa estoy seguro Serás mi fiel aparcero Hasta en el último apuro Serás mi fiel aparcero Hasta en el último apuro